El levantamiento de supervivencia de excombatientes y veteranos del conflicto armado continúa desarrollándose en Morazán, un proceso que es realizado por el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes. Primero decían que lo iban a hacer allá por el lado del centro y como no se pudo, pues lo trasladaron para acá, mejor aquí porque va más ordenada la gente también. Para mí está magnífico eso. Bueno, la información que hay que dar allí supuestamente es llenar una hoja de vida, haciendo costar de que uno está vivo. Esto no lo habíamos, bueno ya por segunda vez, pero esto con los gobiernos anteriores no lo habíamos hecho. Lo hacíamos nosotros, yo soy lisiado de guerra y lo hacemos en el Fondo de Protección de Lisiados. Está muy bonito ahí como lo están haciendo, a mí me gusta porque en aquel tiempo que nosotros empezamos a llenar los tocoyos están en Salvador. Imagina cuánto gasto de aquí está la capital, por lo menos hayan movido por acá al oriente del país, a Morazán, más que todo. Sin embargo, hay quienes mostraron su descontento por no poder avanzar en el proceso, dado que el departamento tiene una de las cifras más altas de veteranos y excombatientes. A partir del día de trabajo invirtieron en el pasaje, ¿cuánto pagaron? Diez dólares. ¿Cada uno? Sí, que venimos pagando el carro. ¿En qué trabajan ustedes? Ah, sí, en la agricultura. ¿Han perdido su día de trabajo? Sí, de trabajo y venir de vuelta. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Que los atiendan si quieren, que los queremos. ¿Y la semana pasada vino también? No, yo vengo el día que me toca. ¿Hoy? Hoy me lo he tocado. ¿Qué le dijeron? Que los duermo. El día, pero ellos vienen a explicar eso, ¿verdad? ¿Qué cantidad de gente pueden buscar algún medio, cómo explicarle a la gente? Para que no nos movamos todos de un solo viaje. Yo probablemente sí voy a ser atendido porque soy algo de los primeros. Pero todo este resto de gente de atrás ya le dijeron que no la van a atender porque toda la gente se vino. Entonces ya es el problema porque acuérdense que nosotros venimos, toda la gente venimos de los rincones, de los cantones, de los cacerillos lejanos. Este día finalizó el espacio para los veteranos que la primera letra de su inicial fuera P-Q-R. Para la próxima semana se asignarán las iniciales S-T-O. También puede consultar más información al 2236-1616. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.